Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Hoy desde Mar del Plata nos recibe este día lindísimo de mar y les quiero compartir este árbol que planté hace nueve años que es una araucaria excelsa, o pino de Norfolk. Miren la altura que tiene, ya lo plantamos bastante grande porque se compró como ejemplar, igual creció muchísimo. Y tiene la característica de que se da muy bien frente al mar. Fíjense lo cerca que está, estamos acá en la costa directamente. En este lugar de Mar del Plata hay muchísima salinidad en el aire y he plantado también pinos que no soportaron el trasplante del vivero hasta esta salinidad. Es un jardín con barranca donde hay algunas piedras que hice colocar. Van a rememorar lo que sucede en el Parque San Martín que hay piedras naturales con pasto. Y acá está la araucaria excelsa, con su elegancia, con su corte y especialmente con su salud, soportando las honestadas, la salinidad y haciendo como un hito de paisaje en esta punta tan linda que es la antigua playa de los ingleses, o San James, que ahora ya no existe más como playa, pero que supo ser pura playa a principios de la época de la dorada Mar del Plata.